Estimados amigos, el Museo Bucalp, como un espacio de integración con la comunidad en su entorno, es una ponencia que intenta mostrar cómo el museo, creado en 1980 en la Universidad Católica de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, el primer estado argentino, es un espacio donde la cultura y el arte trabajan en conjunto, donde se aunan transversalmente para situar al museo en su entorno, en su espacio, y tener un contacto continuo con la comunidad a la que pertenece y es parte. Por lo que en estos 40 años, como extensión de la Universidad Católica, ha realizado infinidad de muestras y actividades, tanto académicas como de extensión e investigación. Todas estas posibilidades hacen que el museo sea un espacio vivo, un espacio que genera continuamente actividades. Actividades culturales de todo tipo, conferencias, conciertos, presentaciones de libros, posibilidades, todas. Donde transversalmente lo que la Universidad Católica intenta llegar desde su ideario a la comunidad, lo realiza por este espacio, permitiéndose así tener un contacto continuo y constante con el medio en donde está situada. La Universidad, entonces, como decíamos, quiere que el museo sea su cara visible, un espacio en donde trabaja en conjunto con la sociedad y con las distintas áreas y facultades de la Universidad. Y esta posibilidad, tanto material, presencial como virtual, en este último tiempo, han hecho que el museo tenga contacto con el mundo entero, presentando muestras aquí o en otros espacios. Libros, tanto en el museo como en situaciones diversas. Como por ejemplo, el año pasado, en la última actividad presencial, se presentó un libro en la Casa Argentina en Roma, con una muestra de artistas argentinos e italianos. Y así, en numerosas ocasiones y países del mundo. Lo que intentamos es, como decíamos, visibilizar las propuestas que su Santidad Francisco nos ha hecho desde diferentes puntos. Como por ejemplo, el hecho de la laudato si y el cuidado de la casa común, o fratelli tutti, y la necesidad de que todos seamos realmente hermanos y convivamos en este mundo, en una relación de igualdad, de trabajo y de cooperación tan necesaria. Por eso, elegimos estas obras. Nicolás García Uriburu, quien en la década del 60, fue quien inició la relación del arte y la ecología, tiñendo los canales de Venecia, el Támesis o el Riachuelo. De esta forma, Nicolás García Uriburu mostró al mundo la necesidad de entender que el planeta nos necesitaba y que debíamos cuidarlo. Otra obra elegida es de Miguel Alzugaray, Contaminación con Pájaros con Pechos Colorados. Los pájaros huyen de la contaminación en la obra. La contaminación ha vuelto gris al planeta. Y la intención de esta muestra es dar vuelta a eso. Diez artistas de nuestro patrimonio elegidos donde podemos apreciar que el mundo puede ser mejor. Y estas muestras continuas, constantes, hacen que los conciertos, los trabajos con los alumnos, las actividades virtuales, tanto educativas como informativas, nos tienen en contacto con todos. Y de esta forma tenemos una relación directa con nuestro entorno, con el espacio en donde el museo está, en este mundo que tanto necesita de nosotros, que necesitamos modificar conductas para que las cosas puedan ser como deben ser y nos permitan vivir en un mundo mejor, un mundo en donde el arte, la belleza pueda ayudar a cambiar el mundo y que la ecología, el arte y la necesidad ante este cambio climático sea cierta y presencial. Gracias, obrigado, thank you.